Aldo, me gustaría saber cuántas horas al día trabajas tú. Es una muy buena... Pero antes quisiera decir una cosa. Te lo digo a ti, Julio César Rodríguez. Tú no marcas la pauta de este programa. Aldo, Aldo, yo te estoy preguntando. Raquel, un segundo. Tú no marcas la pauta de este programa. La pregunta es que las hago yo. Y a Ignacio Franzani te digo lo siguiente. Aldo. Deja de copiarme la pauta de invitados. Esta noche el galán de Chile, Benjamín Vicuña, habla de su éxito en el extranjero y de sus proyectos familiares. La mejor periodista de Chile, Raquel Correa, nos adelanta su regreso a la televisión. Y desde Francia, el grupo chileno Pánico nos viene a tocar su último disco. Nos hemos acostumbrado a verlo a través de la televisión argentina. De repente cuando nos llega una película desde España, casi siempre en producciones internacionales. Es un privilegio tenerlo aquí esta noche. Pido un gran aplauso para el galán de Chile, Benjamín Vicuña. ¿Por qué estás en China tú? Porque vine a hacer una serie que se llama Prófugos para HBO. ¿Ya? Que dirige el Pablo Larraín, que también está... Bueno, dirige un mexicano y un venezolano. Y yo una serie de 12 capítulos bien potente que estamos terminando. Y además te gusta reencontrarte con Chile y esas cosas, ¿no? Sí, pues imagínate, con Pablo empecé mi carrera, hice Fuga con él, con mi primera película. Hay imágenes de Prófugos. Hay imágenes de Prófugos. Que son el backstage de Prófugos. Mira, ahí andamos a los balazos, ¿no? Está Marcelo Alonso, Luis Ñeco, Néstor Cantillana, la Cácero de Girolamo, Pancho Reyes. Aclaremos para que HBO no nos meta a juicio, que estas imágenes... Son robadas. ...de gente que va pasando y que graba, digamos. Ah, mira, acá se da noticias, ¿eh? Sí. Muy bien. Mira, eso fue espectacular. Mira, córtalo justo. Mira, mira, déjenme ahí que... Un segundito. Ah, no se cachó. Bueno, luego de esa ambulancia, gira. Realmente es una producción insólita para la industria nacional en términos de producción, de envergadura. Y nada, estamos bien contentos todos los que nos tocó trabajar en esta megaproducción que de alguna manera va a ser exhibida en toda Latinoamérica. Y espero que dejemos bien parado el nombre de nuestro chilito. Y con HBO, que es como el cine independiente en estos momentos a nivel internacional. O sea, HBO hoy es la ventana internacional con mayor prestigio en términos de contenido, de televisión y de series movies. Así que estamos ahí bien contentos. ¿Vienes de España? Y aparte que... Perdón, y aparte que... Esto lo quiero comentar para que nos estemos todos orgullosos. Incluso toda la industria televisiva y cinematográfica porque HBO selecciona a nuestro país para poder hacer un proyecto de estas características cuando solo en la región lo habían hecho con Brasil y con Argentina. Y se nos dio la posibilidad... Este es un proyecto que está también Cristian de la Fuente como productor ejecutivo, Pablo Larraín, con Faula. Así que, como te digo, es un proyecto donde estamos... De verdad que hay una excelencia profesional. No quiero decir los mejores, pero sí un grupo de muy buenos trabajadores, buenos productores, actores. ¿Y tú qué hubieras de ahí, Benjamín? Yo hago un... Bueno, básicamente la serie habla de una banda de narcotraficantes. No, no... Bueno, que por diferentes razones tienen que trasladar un contrabando y mi personaje es un policía encubierto, un infiltrado que por diversas razones pasa a ser un perseguido más, un profugo más. Está buena, está buena, está buena, ¿eh? La parece que es Peter y toda esa cosa, ¿no? Chuta. Oye, ¿vienes de España? Sí, estuve en España grabando una serie que se llama Los Hombres de Paco. Estuve como ocho meses ahí. Ahí hay algunas imágenes... Estas son derechas. ¿Estas sí? ¿Estas son legales? Sí. Ya. Es una serie que tiene muchos años en España. Sí, es una serie muy larga. Y me tocó hacer un personaje precioso, un forense. Así que tuve que investigar bastante. Fue un desafío no menor. Benjamín, ¿cómo lo estás haciendo con los acentos, trabajando tanto afuera? El tema de los acentos... Bueno, me ha tocado... Hice un argentino que me costó muchísimo. En Fuera de Carta, una película que filmé en España hace como dos años. ¿Con cámara? Con Javier Cámara. Sí. Donde le tenía que dar un beso y todo lo demás. Sí. Con Lola Dueñas, gran actriz. Fernando Tejero. Así es, un papel bien atípico porque es un futbolista homosexual. Sí. Sí. Bueno, vos cachai. Sí, por lo que... Yo cacho la película, ¿no? No, sí, pero es un futbolista que está retirado y que es comentarista de televisión. De eso sí que cacho. No, por lo mismo. Es un futbolista que por una lesión, que tiene una carrera prometedora, se tiene que retirar. Pero tiene el tema como de alguna manera afecto a Ricky Martin de la fama. Y la exposición y lo difícil que es asumirse y salir del clóset. Y encuentra en este personaje, Javier Cámara, un chef, el amor y la contención. Y bueno, vemos un poco ese proceso. Pero bueno, es una comedia que le fue muy bien en España. Y el acento, no es fácil encarar esos desafíos. Yo creo que me queda mucho por aprender. Básicamente, nosotros estoy trabajando como con una especie de neutro. Y en el caso del argentino, también me pidieron cierta como caracterización. O más bien, la caricatura del argentino. Del che, boludo, viste, no sé qué. Y para España funcionó bastante bien. En la Argentina no te la compran. En la Argentina... Es como un argentino hablando en chileno, no pasaría nunca. Oye, huevón... No, no pasa. Che, huevón. ¿Pero tu casa habla ahí como argentino? No, ¿dónde? Básicamente, ¿dónde estáis viviendo hoy día? No, hoy estoy en Chile. Me vine a hacer esta serie HBO, contento. Pero tu casa, tu casa, tu toalla, tu cepillo de dientes, ¿dónde está? ¿En Buenos Aires, en Santiago? Eso lo tengo... Mi casa está en Argentina y en Chile. Y hoy estamos más radicados donde el trabajo manda, que en este caso es Chile. Tenemos las claves del éxito de Benjamín Vicuña. Nos preguntamos por qué tanto éxito de Benjamín y lo descubrimos en esta nota. Vos no tenés límites. No te conformás con la relación que estás empezando con Tommy y con mi silencio. ¡No lo hay! Se puede meter eso en la cabeza, joder. ¡Ay, a esa! ¡No lo coma ya! ¡Eh, se lepa! ¡No lo coma ya! ¿Tienes condones? Y vos como chuchero tomo de pastilla. Tú tenés que, mira, tenés que pololearte una cabra joven, buena moza, encachada, que te atienda. ¿Y proyectos que vengan, Benjamín? Sí, estoy en un proyecto muy bonito ahora que habla sobre el rol que ocupó la Vicaría de la Solidaridad en Chile. En los años claves, en los tiempos violentos, entre el 78 y el 81, también está la serie. Es una serie para la Televisión Nacional. ¿Hace de abogado? CNTV. Sí, un abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Estoy ahí que dirige Nicolás Acuña. Estoy con La Pali García, con Néstor Cantillana, con Alejandro Trejo, un tremendo... Daniela Ramírez, un tremendo elenco. Un proyecto muy interesante, muy comprometido con la historia de nuestro país. Así que me tiene hiper motivado. Yo tengo una serie de cosas que guardo para mostrarse a mi hijo. Tengo lositos peluche que he usado cuando era chico. Tengo la entrada a Caledonia, donde fui con mi primera polola. Y tengo esto para mostrarle a mi hijo, porque yo actué con Benjamín Picuña. La corte entra en receso, mientras el jurado delibera. A ver... Esta es una de carne, para acá... Oye, cada vez más chicas las porciones, hombre. Espectacular, espectacular. Eran los simuladores. Era un papel bien triste porque era un jurado de guatones mórbidos. Yo era el presidente del jurado. Oye, pero hablando de corrido... Y de corrido, sí. Y esa pizza, ¿cuántas veces te la tuviste que comer? ¿Ah? ¿Te la tuviste que repetir mucho el tema de la pizza o no? No, no, no. Es que había problemas con el sabor. Había un paneo, entonces los guatones siguen comiendo la pizza y no llegaba nada. No llegaba nada. Ahí con el guatón Sepúlveda. Rodrigo Sepúlveda, ¿no? Sí. Grande, Rodrigo. Oye, ¿qué esperabas con Huayquimán y Dolosa? Es un... ¿Qué esperaba de la vida? ¿Qué esperaba de... ¿Qué esperabas de ese rol? Porque fue... En la primera temporada estaba Boris, ¿no? Sí. ¿Fue un...? No, en la primera temporada estaba Leone Razzuriz con Matías Ovalle. Y la segunda temporada la agarró el Boris Cuercha, que bueno, ahora es el director de los 80. Y nada, para mí debe ser uno de los personajes, una de las series que más cariño y que más espacio tienen en mi vida profesional, porque realmente lo pasé muy bien. Y tengo un cariño, un amor por Tolo, por Daniel Muñoz, que estuvimos ahí con la María Izquierdo. Un elenco feroz. Y otra vez en un papel de policía. Tenemos el éxito de esta serie, de Huayquimán y Dolosa. Trascendió la frontera, llegó afuera. Miren. ¿Cómo era que se llamaban tus amigos? Ellos se llaman Donovan Huayquimán y Richard Dolosa. ¿Son conocidos igual? Por acá, por Paronato. Son los mejores investigadores privados. Claro, como en las películas. Como en estar fijando. Eh. Huayquimán y Dolosa, por calles peligrosas, buscando la verdad por la ciudad. No hay forma de que falle, búscale los detalles, al culpable siempre encontrarán. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De Padre Blato? ¿De dónde van? ¿A la acción? Huayquimán y Dolosa. Ellos son detectives en acción. Van por el barrio, investigando, buscando pistas de lampor. Huayquimán y Dolosa, ellos son detectives en acción. Oye, Huayquimán. ¿Has visto mi narador o no? No, no lo he visto. Yo lo dejé por aquí, pero esto es terrible, desordenado. Así no se puede trabajar, así no se puede trabajar de forma profesional. Pues, Huayquim. Disculpa que no haya venido la nana. ¿Qué es tu hermana? Esto, este encuentro que vamos a tener ahora de repente es para algún caso importante, así gubernamental. ¿Todos los casos son importantes? No, yo creo que algo hace que me haga vibrar, algo emocionante, algo con acción, ¿me entiendes? Este, el Raúl Astete, más conocido como el africano. Un gusto. ¿Y este es tu yuda, Huayquimán? Yo sí, hijo. Oye, ¿cómo está la tía? Todavía me acuerdo de la sopa y pillas que hacía. Está bueno. Benjamín, vamos a tu infancia. ¿Es verdad que cuando erais chico eres como medio autista, no? Un poquito, un poquito para adentro, demasiado introvertido. Lo pasé mal un poco en relación a eso, a la timidez, y por lo mismo con mis niños trato de... Son iguales también, son muy para adentro, muy observadores, y cosas que si no sabís controlarlo y manejarlo, te empieza a perjudicar, te empieza a... ¿Y cómo lo superaste? Bueno, el teatro es una clave importante, es una herramienta. El deporte, en el fondo participar del colectivo, y también una experiencia que tuve ahí con la iglesia, lo acólito, no menor. ¿Qué? No. No, no, que... Subirse al escenario, mis primeros escenarios fueron la... Mi primer prosquenio fue ahí el altar, ¿verdad? Ah, era ahí... Acólito. ¿Ya? Sí. Así nomás, por favor. ¿Y te asustabas? Te daba video escénico. Sí, terrible, ¿verdad? No, me tiritaban las patas, lo pasaba pésimo. Pero después, a través del teatro, Javier Denecker, director, que también estudió en la Universidad de Chile, que fue el que de alguna manera me ayudó también a... a meterme en el asunto del teatro, a familiarizarme, a saber dónde postular, me ayudó y fui sacando personalidad y aquí estamos. ¿Y te tomabas el vino, no? No, no. ¿Pura que? Ah, un poquito. Un poquito. Pero cuando tuviste que tomar la decisión de seguir teatro, también quería seguir filosofía. No, si me lo habían preguntado, no es tan así. Si lo que pasa es que fui a, en esa época, la prueba de aptitud... ¿Ya? Oye, estamos viejos. La prueba de aptitud, sí. No digo de bachillerato, por lo menos. ¡Oh! ¡Bachillerato! No, 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 yo soy de aptitud. ¿Aptitud? Sí, como por dos años. Ya. No, entonces tenía que postular y fue como un poquito whisky u agua. Yo dije, quiero entrar a teatro en la Universidad de Chile y si no, bueno, por descarte filosofía, porque tenía buena onda como un profesor, pero en realidad no era que yo tenía una vida pensada o hubiera una alternativa tan real, sino que era, estaba bien llevadito mi idea y quería que fuera teatro y en esa escuela. Y tuve la suerte de que me fue relativamente, me fue bastante bien en la prueba de aptitud y pude entrar porque en esa época y hasta el día de hoy es súper difícil entrar a la escuela en la Universidad de Chile porque son como 25 cupos y postulan miles de alumnos. Hoy, a diferencia de hace 10 años atrás, ya hay más escuelas, hay más universidades, institutos, etc. Oye, tuvimos la pampita acá, a la Carolina. Oh. Y dijo que, y dijo que... ¿Qué dijo? Que quería tener muchos hijos. ¿Qué qué? Que quería tener muchos hijos. ¡Yuy! Yo le dije lo mismo, tuve la misma reflexión, se lo dijiste a Benjamín, ¿no? Pero ella dijo que no, que quería una familia grande y esas cosas. O sea, tú estás preparado para eso, ¿no? ¿Qué tan grande? Cinco. Creo que tiró el número, ¿no? ¿Cinco dijo? Bien, dijo. No, no, no. Cinco, cinco. ¿Cinco? Sí. Ya, pues igual, pues. ¿Igual? Estamos ahí ensayando. Pero es muy difícil. La vida sí es muy difícil, ¿no? Cargando a los cabros chicos y todo el... ¿Cómo ensayando? No, no. Tenía que tener con pampita, no, y esas cosas. Ah, difícil la vida, no. Mira, si en realidad es una cosa compartida, es un sueño que tenemos. Yo vengo de una familia grande y me encantaría... Pero también hay que ser responsable con eso y tener el tiempo y la energía, ¿verdad? Y todo. Entonces, hemos tratado de... Porque si no, ya tendríamos como cuatro, si llevamos como seis años juntos. Pero, ¿cuatro? ¿Sí? ¿Me preguntáis a mí? No sé, por lo que... O sea, yo ya haría la cuenta aquí, digamos. Bueno, no, te digo como en términos que igual hemos sido responsables y la cosa está planificada, pero en el tiempo. Piano, piano. Si hoy se puede tener hijos hasta muy grandes, ¿o no? Sí. ¿O no, chiquilla? ¿Hasta cuándo? ¿Una mujer? Bueno, pero el tema concreto es que también dijo que se quería casar. ¿También? ¿Sí? ¡Bú, dice! ¿Y? ¿Y? Ya, pues, déjame. Pero que... A ver, pongámosle fecho. ¡No, oiga! Ya que soy maletero, güey, no. ¿No? Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo, eh? Ya. A ver, ok. Te consiguió mejor calentar el chavo. El mejor calentar el chavo. El mejor calentar el chavo. Lo teníamos en la oficina, guay, que manito losa. Sí, ¿no? No, si no pasa nada. Si te pasa que es un... ¿Qué te crees que te haces? No, es una... Son... Son buenas intenciones. Y algo que es súper privado y que... Y que no le vamos a avisar a nadie. Es cierto, es cierto. Pero fíjate que en junio, en España, en España es bueno, ¿eh? Porque hace calorcito allá. Hace calorcito allá. En Buenos Aires puede ser en marzo, que ya bajó un poco la temperatura. Y aquí en Chile, septiembre, güey. Septiembre, güey. Buen mes, buen mes. Buen mes. Pero, ¿y qué me regaláis para el matrimonio? ¿Para el matrimonio? Sí. Te regalo esto, es otro video que tengo. Esto está ahí acá, ¿no? Para el atletón. Sí. Acá, para el... Sí, para el 29, para el 3, 4 de diciembre. Sí, sí. Sí, estuve acá y acompañé a Caro y estuve participando un poquito ahí detrás. Yo me lo perdí. Pero tú estabas ahí en el... No, no, no. Tú dices como animando eso. No. Sí. No, no, no. Carolina, mi mujer, hizo una... Algo hizo. Vamos a revisar lo que hizo, ¿no? No, 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 no. Te voy a repetir la pregunta. Tú estabas ahí, ¿no? Tranquilo, Boa. No, espectacular. Hernán Piquín es un gran bailarín argentino, gran actor también, trabajó en la última película de Fabio. Y lo invité a mi cumpleaños y todo. Así que está todo bajo control. Espectacular. Oye, increíble. Aparte que tengo que decir una cosa, yo vi como ella se sacrificó, ensayó, trajo personalmente al bailarín argentino. O sea, quiero decir, fue una iniciativa de ella. Lo contactó, bueno, financió todo. Porque quería hacer este regalo a la Teletón. Así que... ¿Qué? Oh. No, yo tengo... Acá, acá, acá. Tráelo para acá nomás. No, eso. Esto es pampita, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué tiene? ¿Pollito? Tiene pollito, sí. Claro, igual. Igual la seo, ¿no? Igual, sí. Pero, ¿y tú? No, o sea, ya sí. No, cómete tú. No, podría comer la Teletón. Lo voy a dejar aquí mejor. Y ensayó... Pero, Benjamín, sácame una duda. Solo... ¿Cómo se ensaya en la Aquadance? En la tina en la casa, pobo. No, está ensayando. Conmigo, pobo. ¿Sí? No ensayaron en una... En Chile Films, creo. O algo así. En los estudios de Chilevisión. Sí. Y en la casa. Y en la casa. Un poquito. Yo no podría hacer Aquadance. Pero impresionante, ¿no? Muy bonito. ¿Qué harías sin agua? Dos chapoteos y listo. Dos chapoteos y se acabó el baile, digamos. Benjamín, te quiero presentar a nuestra próxima invitada. Se trata de una periodista realmente increíble. Créanme que la admiración por ella no... En mi caso no tiene límites porque marcó pautas en televisión en una entrevista dominical que era imperdible. Y queremos saber en qué está y si es verdad que vuelve a la televisión. Señoras y señores, con ustedes Raquel Correa. Gracias. A mí me trajo un regalo. No se come. No se come. ¡Uy, chaval! Yo ya calculaba que era... ¿Lo puedo abrir al estilo, no? Ábrelo. Por favor. A ver. ¡Que lo abra! 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 Raquel... Es... Pucha, es un libro fantástico. Mi mamá que vea el programa hasta que... No lo has leído. Hasta que termina, termina. ¿Cómo que no lo he leído? Entonces devuelve, perdón. No, 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 no. Preguntas que hace en historia. Que es un libro increíble que escribió Raquel Correa con básicamente todas las entrevistas que marcaron historia en nuestro país. Desde Allende hasta Piñera. Desde Allende hasta Piñera. Eso. Pero Raquel... Yo quisiera partir por otra historia. Sí, pues. Usted es de una familia muy grande. Sí. La octava de doce, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Cómo era... Voy a sacar esto, Benjami, porque me estoy mentirando. No te lo comáis. ¿Cómo era vivir en una familia tan grande? Fíjate que yo lo he pensado mucho porque tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Para mí la ventaja es ser una familia unida, tener siempre con quién participar. Nosotros somos los cuatro grandes, las cuatro niñitas y los cuatro chicos. Le pedimos una foto de la familia a Raquel y nos pasó esto. Claro, ahí está mi mamá con sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras. De hace varios años, después han seguido multiplicándose la familia. Esa es una parte nomás. Pero lo difícil para la familia propia, no para esta familia grande, sino que para mí, como hija, fue buscarme un sitio. Eso de que en la mesa, por ejemplo, las niñitas no podían hablar hasta tal edad. Una cantidad de reglamentos y esa sensación de yo soy yo, no tengo por qué ser tan colectiva. ¿Te fijas? Esa sensación era la única parte negativa de ser tantos hermanos. Doce, imagínate. Hay, además, una parte de su historia que me llama mucho la atención porque en algún momento de su infancia usted pensó que había quedado tonta. Sí. Dice con todas sus letras, digamos. Con todas mis letras. ¿Sabes que tuve meningitis cerebro-spinal? Ah. Que fue una enfermedad que, no te voy a decir qué año, porque no sé qué año, pero yo tenía ocho años nomás. Y se cerraron los colegios, fue una epidemia tremenda, murieron niños. Y yo oí decir que los que no morían quedan tontos. Ay, Dios. Entonces, como no me morí, yo dije, ergo, soy tonta. Entonces, me dediqué a lesear. En el colegio no estudiaba. La verdad es que no me puse ningún empeño porque no me creía capaz. Bueno, y ahí vino el famoso milagro de mi gran profesora, la señora Elvira Carrasco, que Dios la tiene en el cielo. Que un día me hizo pararme delante de todos los alumnos. Estábamos ya en ese tiempo, era el tercer año de humanidad. Yo de bachillerato, aquí estuvo, ustedes dieron la prueba. Y me dijo, ¿usted conoce el, cómo se llama, de los apóstoles, del, ay, se me fue, una... La parábola. La parábola de los talentos, exactamente. Exactamente. La parábola de los talentos. Le dije, sí, por supuesto, eso me dijo, dígala. Y yo le dije. Entonces, después que terminé, me dijo, bueno, me dijo, usted tiene talentos y no lo está aprovechando. Es inteligente. Entonces, después me iba a pensar, si la señora Elvira Carrasco me lo dijo delante de todas mis compañeras, debe tener alguna razón. Entonces, me puse a estudiar. Estaba interna en el colegio y en la noche con una linterna me alumbraba dentro de la cama porque no nos dejábamos quedarnos estudiando en pie. Y me forcé mucho. Entonces, Benjamín, Raquel Correa era una mujer rebelde cuando joven. Tan, tan rebelde que iba a hacer una huelga de hambre. No. ¿Sí o no? Sí. ¿En serio? ¿Por qué causa? Por una injusticia. Se enoja mi hermana. Es que nos castigó mi papá con tres días sin salir a caballo y después, por otro problema que hubo en esos tres días, volvió y estaba mi mamá llorando. Le dijo, ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? Entonces, le dijo que las niñitas volvieron a pelear. Entonces, dijo, tres días más sin salir a caballo. Y nosotros no era lo que habíamos peleado. O sea, en realidad se produjo una... Se equivocó. Entonces, nosotros nos envalentonamos. Empezamos a decir injusto. ¿Qué sé yo? Esas cosas que dicen los niños. No era tan niña. Era ya preadolescente. Entonces, como nos castigó igual, con más razón por la reacción, con mi hermana, parece que fui yo la que sugerí, decidimos hacer una huelga de hambre. Entonces, nos fuimos en el campo, al parque, nos llevamos un chalón y estábamos todo el día en el chalón, en el parque y en la noche volvíamos a la casa a dormir. Pero, aquí viene la terrible elección. Al tercer día nos llegó una carta de mi papá a las dos que decía, entre muchas otras cosas, decía que bueno, que toda la gente de la región sabía que las hijas de Alfredo Correa, mi papá era alcalde, era un personaje en la zona, estaban en huelga de hambre y qué sé yo. Entonces, decía, espero que la justicia inmanente de la vida no las haga pagar a usted lo que me está haciendo pasar a mí. Y nosotros no sabíamos lo que era la justicia inmanente, pero nos llegó pero a lo hondo, fue una cosa, entonces las dos volvimos a la casa corriendo y llorando y nos volvimos, nos incorporamos a la mesa, que sí, y nos convertimos en la huelguista. ¿Cuál es la peor rabieta que recuerdas, Benjamín? Sí, también como una cosa de cada chico, una injusticia y le pedí un papel y un lápiz a la nana, a la señora María y le pregunté cómo se creía huevón. Sí, con doblemente. Y lo escribí, y fui donde mi papá y se lo pasé, y me salió persiguiendo, y fue como una comedia de equivocaciones. Ah, ¿la comedia de equivocaciones? ¿Con huevón a tu mamá? Sí. ¿Ya? Yo he castigado un buen rato, pero básicamente también tenía que ver con una injusticia, porque uno en esa época cuando es chico, ya que se sufre por los castigos que no corresponden. Quiero decir, cuando muchas veces el culpable es el hermano, el vecino. ¿Pero tú se lo mandaste a tu papá sin saberlo? Por eso se había perdido el control remoto. Y yo no era, pero me culparon de un... Y la justicia inmanente cayó en forma de patazo. No, la forma de castigo. De coscacho más bien, ¿no? Raquel, hemos encontrado fotos bien curiosas. Quisiéramos compartir con usted esto. A ver, estoy de aviadora, qué divertido. Hoy día, ¿qué fue eso? No, fue una invitación de la Fuerza Aérea y que nos invitaron a dar una vuelta en avión, pero yo no manejando, pues. ¿No? No, por supuesto. ¿Cuál regresa entonces? No sé, pues ahí está la foto. ¿Pero iba a sentar atrás así como Top Gun? Claro, no adentro, adentro de un avión. Ah, pero muy bien. Una avioneta, no me acuerdo muy bien. Benjamín, ¿qué le pides tú a un buen entrevistador cuando te están entrevistando? Que escuche. ¿Ya? Eso. Perdón, ¿qué me dijiste? No, 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 eso. Creo que un buen entrevistador es alguien que sabe escuchar y que por lo mismo a través de eso reaccione y sabe preguntar. Raquel. Buena observación. ¿Y qué le pide usted a un buen entrevistado? Que conteste. Es que a veces son muy parcos. Que conteste lo que uno le está preguntando, dicho en una frase. Porque ocurre que hay algunos que se sobreactúan y se pasan de largo, contestan mucho más de lo que uno les pregunta. Y otros que son muy cohibidos. Pero ya no, ¿eh? Fue al comienzo, cuando los personajes empezaron a ir a la televisión. Era un misterio para ellos. No sabían bien manejarse. Uno de los capítulos más increíbles de este libro es cuando Raquel Correa confiesa que iba a entrevistar al Mamo Contreras. Los jóvenes ni saben quién es el Mamo Contreras. ¿O sí? Sí. El cuco. Y van al taxi y le pide al taxista que pare. Y el taxista le dice, ¿pero por qué? Porque tengo... Estoy muy nerviosa, le dicen, ¿no? Exacto. ¿Y por qué iba tan nerviosa? Porque no es fácil entrevistar a un personaje como ese, ¿no es cierto? Yo me preparé mucho, leí mucho. Tenía, a pesar de que yo siempre sostengo que no debemos tener prejuicios, tenía juicios, no prejuicios. Claro. Sobre el personaje. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a llegar? Uno llega, saluda. En Chile está absolutamente el beso en la mejilla y tome asiento y quiere servirse, ese tipo de cosas. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a manejar con este personaje del cual yo tenía la peor y tengo la peor imagen? Entonces, en ese sentido fue muy difícil, pero yo no alcancé a ser actriz, pero era mi vocación primera. Y cuando uno está haciendo la entrevista uno asume un rol, el rol de entrevistadora. Entonces ya me tranquilicé, llegué y hice lo que tenía que hacer, preguntar lo que tenía que preguntar. Pero hay notables maneras de empezar la entrevista. Yo admiro profundamente a Raquel Correa. Muchas gracias. Y la entrevista de Manuel Contreras le empieza con una pregunta que me encuentro genial. Le dice, los perros se parecen a sus amos. ¿Cómo son los suyos? Andaban unos perritos. Andaban unos perros a la entrada de la casa. Y Manuel Contreras le responde, bravos. ¿Puede haber mejor manera de empezar una entrevista? ¿Cuál es el entrevistado? Pero yo sé que usted se enojó con Piñera alguna vez. Sí. Porque anotaba y anotaba con usted. En breve, yo lo estaba entrevistando cuando era presidente de Renovación Nacional. Él estaba ahí, yo acá, la grabadora, qué sé yo. Y de repente yo le estaba preguntando y él empezó a escribir, a escribir, a escribir. Entonces le dije, ¿qué está escribiendo? Pensando que estaba anotando algo que quería decirme o algo que quería que le preguntara. Suele ocurrir eso. Y me dice, no, nada, no es de esto. Dije, pero se da cuenta. Le dije, yo la falta de respeto, yo estoy trabajando. Me he preparado para esta entrevista, pero me enfurecí. Que a ti la sensación no era el aire, pero eran chispas que yo sentía que me salían de los ojos. La vez que más me he enojado en mi vida, en mi trabajo. Chuta, madre. Y él me decía, pero estás vedé, pero qué terrible. Por favor, Sebastián, sigamos. Contésteme esta pregunta, contésteme esta otra. Y él volvía sobre el mismo asunto para atrás. ¿Por qué te notaste? ¿Alguna entrevista piluja así o no? ¿Alguna entrevista mala, mala, mala? Mala, mala, mala. Aparte de esta, digamos. Sí, a veces, lamentablemente, uno tiene que encontrarse con malos profesionales en el fondo, con malos periodistas que no tienen información, que no están capacitados y que revisan solo lugares comunes. Pero también, cuando tú dices, yo también estoy de acuerdo que muchas veces el entrevistado no aporta mucho, puede ser muy parco, entonces a veces es como la química, a veces no se da la dinámica. Mendoza es peor, es decir, si es muy ablantino o si es muy parco. Claro. Me tocó cuando estaba el general Mendoza en la junta de gobierno, por ejemplo, al comienzo, el 73. Entonces lo llevé yo, trabajaba en este canal y lo traje. Y él me había pedido que yo fuera a conversar con el primero, no para decirle lo que le iba a preguntar, sino que para conocerme, una cosa así. Yo fui, fue encantador, me habló de su vida, súper simpático, súper abierto. Estábamos en el programa y yo le preguntaba, ¿cuál fue la época más feliz de su trabajo? Todas. Y me contestaba así, entonces yo al palado hice así con los dedos, marcando que cortaran, por favor, aquí disimuladito, porque no me daba para más, o sea, 10 minutos y era para media hora. Así se hace, Raquel, mira. Así se hace. Está avisando. No, hay una peor. Fíjate que yo había entrevistado al personaje dos o tres veces y cuando comienza el programa de Raquel, acá en Canal 13, yo dije, oh, pero ¿cómo? Mira, te voy a mostrar la imagen. Yo quiero conocer hoy al joven de 18 años, a un muchacho, a un lolo, a Marcelo Ríos, el triunfador del tenis, que está hoy ya número uno en el tenis chileno, ¿verdad? Y entre los ciento y tantos mejores del mundo. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tú tienes de tu infancia? Cuando piensas en ti de niño, ¿qué se te viene a la mente? Esas preguntas no tengo por qué contestarlas. ¿Y la boca, las picaduras? ¿Fueron abijas, abijas? ¿Qué fueron? Son problemas, problemas personales, problemas profesionales. ¿Cómo son tus sueños? ¿Sueñas en colores? ¿Tienes sueños bonitos? ¿Tienes pesadillas? No estoy autorizado a hablar nada sobre el tema. ¿Te cortanías los pelos pananques así, con unos luchones verdes? No lo he pensado, no me apuesto a pensar de eso, pero sé que yo dependo de mi cuerpo y que... Por ejemplo, dicen que tú eres muy mal educado. Bueno, Marcelo, yo te deseo mucha suerte y espero que hayas subido algunos puntos en el ranking hoy día. Oh, qué gracias. Me habías dicho que esta conversación debería ser duro y me sentí como estar con una tía en la casa. Muchas gracias, Sergio. ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! Es increíble. Eso es lo peor que le pueden decir a un periodista, ¿no? ¿Atrón? ¿Qué? ¿Con una tía en la casa? ¿Con una tía? ¿Con una cercanía? ¿Con una tía? No, pero... ¿No? ¿Te puedo asegurar que...? A una mujer, no a una periodista, claro. Ah, pasa por ahí. Ya, pasa por ahí. No, pero además, cuando uno trata de hacer una entrevista profunda y todo el cuento, y dice, no, bueno, pasé sobre mí en una tía que... Me sentí cómodo. Imagínate, yo no me acordaba, no contestaba nada. La gente se acuerda de esa entrevista y de otra que... ¿Cuál? Ricardo Lagos. No, el Diego, sí. Pero hay otra, hay otra muy buena, miren. Sí, bueno. Vamos a conversar con el almirante José Tolibio Merino, jefe de la Armada, comandante y jefe de la Armada y miembro de la Junta de Gobierno. Almirante, ¿tiene usted sentido el humor? Yo quiero saber quién de ustedes es el padre del Producente de la Unión Militar del 73. Almirante, ¿ha leído los libros que se han publicado sobre los martes de Merino con frases suyas, con frases de los otros miembros de la Junta? Es una pregunta bien difícil de que no sea como usted lo está planteando. Porque yo soy lo que soy ante mi gente y mi gente ante mí. Con el Partido Comunista. Con el Partido Comunista. Almirante, ¿y después de marzo del 90 usted para la casa, para el buque, para la pintura o sigue en la comandancia y jefe? En una casucha. En una casa de granos que hay en Ordóñez de Concon. En una casa está arrendada por alguien. Bueno, ahora nos vamos los dos porque llegaron nuestro tiempo. Yo le agradezco mucho, Almirante. Con ustedes espero encontrarme el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. No me acordaba de eso, no la tengo. No la tengo. ¿No? Se la vamos enmarcada. Muchas gracias. Benjamín, ¿cuál ha sido tu obra que te generó más nervios? Mi obra de teatro que me generó más nervios. Tu momento. ¿Te pusiste nervioso en algún momento? Sí, por supuesto. Yo creo que una obra que se llamaba Lugar Común, que era una adaptación de La Gaviota de Chekhov, que era como mi estreno profesional en donde trabajaba con Gloria Muchmayer. Y que fue un fondar y fue un proceso de ensayo de más de un año. Ese fue uno de los momentos más nerviosos. ¿Dónde te pilló el terremoto? En España. ¿En España? ¿Supiste? Sí. O sea, y fue terrible porque, bueno, obviamente dimensionando con la tragedia que se vio acá, pero la impotencia de no poder hablar con mi gente, de no saber lo que estaba pasando, fue espantoso. Raquel, sé que estás abocada a una labor compleja y difícil a propósito del terremoto, ¿no? Se te vino abajo la casa. Nosotros estábamos ahí, con mi hijo ahí en la casa. ¿Qué pasó en ese momento? En la casa grande de adobe se vinieron muros abajo y hubo que destruirla. En Sagrada Familia, ¿no? En Sagrada Familia, claro. Y esa casa tiene muchos recuerdos para ti. Muchos, claro. Viví con mi marido, con mi hijo, muchos años, muchos recuerdos, sí. Pero yo al día siguiente, o sea, cuando amaneció ya, llamé a un sobrino mío que es ingeniero y le dije, por favor, revísame la casa, yo no voy a dejar mi corazón en los escombros. Y partí construyendo, haciendo construir una casa nueva. ¿Que reúne las características de la otra? Tiene un detalle de la otra que a mí me hace mucho sentido, que son las mismas tejas. Porque mi marido las había hecho amarrar las tejas, tiene un sistema así, muchas se vinieron abajo, en otras partes, pero las de nosotros no se movieron. Esta es la casa nueva, que está con las tejas, y esa es la casa antigua, un pedazo de la casa antigua. Mira ese muro, como cayó completamente. Había una cuñada mía durmiendo ahí, y me dijo, oye, qué bueno que llegó la luz. Y era la luna. Bueno, ahí estaba construyéndose la casa, mira la piscina como quedó. Pero ya le inauguramos el fin de semana pasado. Y estaban ahí, con Juan Eduardo, ¿no? Yo con Juan Eduardo, y nos habíamos quedado esperando ver el final del festival. No habíamos quedado dormidos en mi cama. Y después te digo que el muro mío era cuestión de tocarlo así, y que se venía abajo. ¿Y has venido con Juan Eduardo, que estaba por ahí? Sí, pero parece que se quedó por otro lado con unas niñas. Sí, ahí están. Lo están cuidando. Pero tú lo has definido como el hombre de tu vida a estas alturas, ¿no? Es mi niño, es mi niño. Yo debería decir que soy abuela por siempre, pero soy mamá por siempre. O sea, él es mi compañero, mi socio, soy su heredero, dice él. Mira qué rico. Te acompaña a todos lados, ¿sabes? Ahí fue cuando me dieron el Premio Nacional de Periodismo ese día. Estamos tomándote en la cocina, sencillamente, con mi marido y Juan Eduardo. Ay, usted cala hondo. ¿Ah? Cala hondo. ¿Por? No sé, me emociona. ¿Sí? Sí, pues. Uno tiene corazón también. Es que es un... Yo he conversado muchas veces con él, no hemos tomado algunas... No, no tantas, pero... Claro. Y a mí me impresiona por lo buen chato que es. Es muy buen niño, realmente. Benjamín, básicamente, ¿qué le estás tratando de enseñar a tus hijos? A que sean felices, a que sean libres, a que exijan y hagan respetar sus derechos. Que no es menor. Es una tarea fácil en estos tiempos. Y... Y eso, y a que amen. Que amen la vida profundamente. Y, Regil, ¿cuál te parece el pilar fundamental que hay que traspasar a los hijos y fundamentalmente que mantener en la vida? Yo creo que valores, ¿eh? O sea, en eso, como que estoy un poco distinta contigo. Si yo mirara mi vida, diría que no ha sido tan feliz como pudo serlo. Porque yo tengo un sentido del deber. El deber, ante todo, el deber siempre era la fórmula que nos inculcaron nosotros en el colegio. Un colegio internado de monjas, imagínate. El deber ante todo. O sea, la felicidad no estaba ante todo. Yo encuentro estupendo que tengan ese concepto ahora. ¿Puedo decir una cosita? ¿Me da antes del aceite? En relación a la infancia y al terremoto, quiero comentar una campaña que estamos haciendo con UNICEF, muy importante, con el Cinehoitz. Estamos haciendo una campaña para crear 80 ludotecas a lo largo de las regiones afectadas. Dos gambas. 200 pesitos. A la hora de cuando tú vas a pagar tu entrada, el vendedor te ofrece si tú quieres ayudar. Y tú con 200 pesos o más puedes ayudar, en el fondo, a que estos niños en las diferentes aldeas de la zona afectada, que son de Valparaíso, de Bío Bío, tengan un lugar. Que una ludoteca significa una especie de biblioteca lúdica con juegos, con libros, donde, bueno, por supuesto, se potencia la imaginación, la creatividad, también la lectura. Qué estupido. Así que, nada, esto es un llamado a toda la gente que está ahí. Que la campaña se llama Pásalo Bien ayudando. Así que, nada, pónganse la mano en el corazón y en el bolsillo. En el bolsillo. En un ratito más, Raquel Correa nos va a contar que vuelve a la televisión y le vamos a preguntar dónde vuelve y cómo vuelve. ¿Ya? Y en un ratito más le voy a decir que te haga preguntas decentes, digamos. ¿Ya? Raquel Correa te va a hacer preguntas decentes. Queremos saber cuándo se casa, Raquel. Porque, mientras tanto, le digo que suena el despertador, vas a trabajar, vuelves a la casa, te acuestas, lo mismo de siempre. Mejor ponle sabor a tu vida. A ver, sería así. Suena el despertador, vas a trabajar, vuelves a tu casa y te preparas un delicioso salmón con aceite de oliva cardamili. Que es delicioso. Encuentra todo el sabor de la oliva chilena con aceite de oliva cardamili. Porque con aceite cardamili podrás disfrutar del sabor de todas sus preparaciones. Cardamili para todo y para todos. Les prometo que es un segundo y ya volvemos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estoy con dos entrevistados, lo que no es acostumbrado por mí, pero hoy día vamos a hacer una excepción para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Voy a partir por orden de edad. Con Benjamín Vicuña. El orden puede ser alrededor del derecho. Benjamín, me llamó la atención en la entrevista que dice Aldo Escapescase, que hablabas de que no te querías casar. Oiga. Sí, me llama la atención porque si usted se compra un auto, ¿qué hace? Lo primero que hace cuando se compre el auto es inscribirlo, ¿verdad? Sí. Y tener una señora e hijos no es una cosa más importante que un auto. No, hallar un paseo en el campo. Mire, sí, no estoy de acuerdo, pero son muchos los antecedentes que le podría conversar en privado, de por qué esto no ha sido tan fluido como me imagino que el resto de los matrimonios son en primera o segunda lucia, ¿verdad? Y también por que la vida, uno tiene otras prioridades y existen otro tipo de ritos, pero... ¿Se acasó por la religión? Sí, pero por lo más... ¿Y a mí? Yo te ayudo si tú me ayudas en la próxima. Por el sí. Pero es algo, yo no dije, quizás se malentendió, yo no dije que no me quería casar, dije que todo lo contrario, que es un... Que estamos en un proceso, que estamos buscando aterrizar un sueño que estoy con mi mujer hace seis años y estamos buscando cuándo y dónde. Le toca. Está como candidato a diputado, está arreglando los papeles primero, Raquel. Sí, está arreglando los papeles. A ver, Aldo, usted que tiene este programa con este título tan novedoso que es el... A mi día le falta a Aldo. Yo quiero saber en la vida qué le falta a Aldo. Tiempo, Raquel. Me encantaría tener tiempo. ¿Y por qué no se deja tiempo? Estoy en eso. No, perdóneme, yo lo veo. En el noticiero, hablando de deporte. Lo veo después en este programa, en el programa de Aldo. En el Liguria después. O sea, me encantó. En la radio. No, estoy... En la radio, claro. Quiero mandar este recado. Básicamente voy a mi casa. Gracias por la pregunta, Raquel. Estoy haciéndome tiempo. Les prometo que el próximo año voy a tener mucho más. Voy a llegar a la casa por lo menos. Pero, Aldo, pero yo leí en la revista Cara, una entrevista en que usted decía que iba a cumplir 50 años. Y que no había hecho nada. Sí. ¿Qué es lo que es no hacer nada cuando tiene una profesión? La ejerce con éxito. Tiene familia, tiene hijos, tiene... ¿Qué le falta? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros publicados tiene usted, Raquel? Tres. Yo no tengo ni uno. ¿Cuántos programas de televisión cabalmente, cabalmente hizo en la vida? No los he contado. Ah, yo tampoco. He hecho harto, sí. Pero a mí básicamente me gustaría escribir guiones. Me gustaría hacer... Me gustaría hacer... Me gustaría hacer películas. ¿Por qué no? A los 50 o a los 55, después el Mundial de Brasil, después el Mundial de Qatar, el 22. Y después el de 28. Claro, sí, exactamente. Pero algún día... Yo quiero algún día hacer una película. O quiero algún día escribir un libro de ficción. Y esas son las cosas que creo son las que quedan. Yo siento que cuando uno hace programa y hace televisión y escribe en el diario, está acompañando la contingencia. Está de alguna manera sin victoria. Pero lo que va a quedar de uno es lo que trascendió. Y yo no he hecho nada de eso. Yo quiero que me diga qué cambio fundamental ha habido en el canal desde que se vendió. ¿Qué cambio fundamental ha habido en el canal después de que se vendió, arreglaron la oficina? Fundamental. No me han dado llave para tener baño. Dije fundamental, Alba. Ese es fundamental, Raquel. Tengo todos los rostros, acá tienen baño y yo no tengo. Y han llegado unos rostros. Yo creo que los proyectos para el próximo año son bien entretenidos. No, yo no firmaba contrato, pero tengo entendido que el próximo año va a haber un late súper bueno en este canal. Pero la influencia menor de la iglesia en el canal, ¿se nota? ¿Cree que estando el Canal 13 en las manos que estaba hasta hace poco, se habría dado esa imagen que se dieron anoche respecto a los carabineros pegándole a un delincuente, supuesto? Yo creo que sí. Yo creo que Canal 13 tiene una larga historia, una larga tradición que se manifestó fundamentalmente en los años de la dictadura de Pinochet. Cuando no se podía decir dictadura. No se podía decir dictadura, sí. Pero que respondió a la necesidad de la época. Yo creo que así como está la concentración de medio de hoy día, Canal 13 puede jugar un rol muy importante. Yo tengo la confianza que así sea. Y creo además que en este canal va a ir paulatinamente acercándose a la gente. Yo creo que estuvo muy alejado de la gente. ¿Una apuesta distinta? ¿Qué tan distinta? Yo veo todas las noticias, después me paso a los programas nocturnos cuando son serios. Yo lo único que estoy diciendo es que cada vez que dice, las noticias están llenas de noticias de... Las noticias dan tres noticias, pues se dan al deporte. En este canal me dan cinco pinches minutos para hacer deporte. Y me apuran siempre. Pero sí, yo creo que las noticias tendrían que cambiar radicalmente. Ojalá que ese cambio se produzca a partir de este canal. ¿Te llama la atención que el mundo internacional no existe prácticamente para la televisión chilena? Para los medios periodísticos en general. Me llama profundamente la atención. A propósito de un... Péstame un poco de ropa tú cuando te acordé. Llega ahora la edición internacional del país a la casa. Y uno cuando abre un diario extranjero, que uno lo ojeaba antes por internet y esas cosas, pero cuando tiene la edición en presa, se da cuenta cuánta información internacional hay en el país. Y a mí me llama... ¿En el diario El País? No en el país Chile. ¿Ah? En el diario El País. ¿En el diario El País? Claro. Y las columnas maravillosas, interesantes. Sí. Uno cree que es domingo, no. Y mucho texto. No es parte, cualquier día. Y tiene mucho texto. Es muy entretenido. El teatro viene chiquitito, sí. Las noticias de los chilenos en España no llegan. A esto le preguntemos a él si encuentras que hay suficiente teatro en Chile. Sí, existe... Suficiente y bueno. Sí, sí, yo creo que hay un nivel. Por ejemplo, nómbrame tres obras de primera magnitud que estén dándose ahora. ¿Se bajó a dos? No, sí. Lo que pasa es que magnitud es tan ambiguo. El teatro no se puede dimensionar como de... De gran nivel, de calidad, de primera calidad. Busquemos cualquier... Sí, por ejemplo, La Casa de Orates, que es una obra que dirige Jaime Lorca, que es un excelentísimo actor de la tropa, que está actualmente en cartelera. En Mori, fíjate, una salita chiquitita aquí en Bellavita. Sí, sí, la conozco, la conozco. Con la paligracía. El amante fascista de Alejandro Moreno, compañero mío de Universidad, dramaturgo, que actualmente hace clase en Nueva York. La gente no se entera de esto porque no sabe. Con la dirección de Víctor Carrasco y la actuación impresionante de la política ruta. No es que falte calidad, sino que falta promoción. Falta público. Falta más investigación. Existen referentes como la Escuela de la Memoria de Alfredo Castro, que es relativamente nueva, donde actores profesionales siguen investigando y siguen... Pero antes, en mis tiempos, había teatro de martes a domingo. Solamente los lunes estaban cerrados. Ahora hay que estar el fin de semana, el viernes y el sábado. Sí, es verdad, es verdad. Porque se acabó el público, es muy esquivo. ¿Eso por culpa de la televisión o por culpa del teatro? Yo creo que por culpa de la televisión. En tu caso, sin embargo, en comparación a Argentina, que es un tremendo referente, está clarísimo que nos queda mucho por crecer. No en calidad, sino que, como dices tú, en magnitud, también en grandes espectáculos. Y para eso está la apertura reciente del Teatro Las Condes, que es un lujo. No sé si lo pueden ver. Ya, pero aprovechemos este momento, Raquel. ¿Dónde vamos a ver esta entrevista? Ah, no sé. Pero usted vuelve a la televisión, ¿no? Así dicen. ¿Dónde? A CNN Chile. CNN Chile. ¿Y con un programa de qué característica? Entrevista. Entrevista a las 10 de la noche. ¿Político? De todo ámbito. O sea, nunca he hecho exclusivamente política, ya viste. Claro. De chino ríos para arriba. ¿Y desde cuándo? Desde marzo. O sea, quiero tomarme este tiempo, disfrutar mi nueva casa. La podemos levantar a esta altura, ¿no? Sí. Con la nueva administración, ok. Raquel Correa vuelve a ser N. Comerciales cortitos y vuelve. Se finir, 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 finir. Se finir, 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 finir. Los invito a pensar, imaginen un pack para su casa que tenga más de 70 canales de televisión Banda ancha, mega 6, para que naveguen todo lo que quieran en telefonía Y limitada para hablar, qué sé yo, infinitamente Ahora, imaginen que todo eso vale apenas 39.990 pesos mensuales Sí, 39.990 pesos mensuales Parece increíble, ¿no? Pero ese es el pack de BTR Solo llamen al 600-800-9000 y píganlo Raquel, de Javín vamos a hacer un alto en esta conversación Porque quiero presentarles a un grupo chileno que está radicado de hace rato en Francia Que es la unidad Franz Ferdinand Que han retornado al país para presentarnos este disco que van a lanzar mañana viernes en La Blondie Se trata de Pánico y francamente han marcado escuela en los últimos años Señoras y señores, con ustedes esta noche Pánico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos hechos Soy muy caro No Para eso con Trato Brad Pitt No Charo, nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!